Yo vivo desde el municipio de Francisco, mi casa es del mismo pueblo, y ahí el pelito de usted va a topista abajo, mira hacia el frente, se ve a la del municipio, a mi curita y pequeñitico, un año muy grande, bueno, ¿qué nos trajo por aquí? Sí, el aprendizaje, uno tiene que andar para poder conocer, aprender, el humo contamina mucho, eso es lo que tiene de malusco la ciudad, la ciudad no, la ciudad no y no para los perezosos. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo, a tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal me librarás. Salvo a mi señor por tu misericordia. Lo que se quiere en este terreno es ubicar la mitad de este terreno, por descuadrado que esté, entonces mire que a mí el centro me daría, me, me, vea mire, entonces el centro quedaría más o menos como, como quien dice, así también daría una parte derecha para que el terreno quede como mi tapa allí y mi tapa allí. El anhelo mío, ¿cierto? Venir a estas prácticas fue para aprender, como no estoy sino yo por el grupo que tenemos en La Maravilla, pero está el grupo de solidaridad también, entonces el deseo mío es compartir con ellos dos, para proponerles, porque yo, a mí me ha llamado mucho la atención la siembra de Bori, porque además que es alimento, leguminoso, es muy especial para los animales, es medicinal. No, pues buenísimo. Y no, y qué más que eso lo podemos tener todos, porque es que uno lo hace uno. Yo soy una mujer y me arriesgaba a ser la máquina. Pienso pues que hasta presto llegué a mi pueblo, a mi vereda, dar, 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 dar estas mismas informaciones, porque lo que yo estoy aprendiendo acá no lo cambio, no lo cambio por ni, por ninguna plata. Este brio, el da dos cosechas, una. Así es como se va pintando la tierra, hasta una tierra algo colorada, digamos, una tierra pues que se ve muy, no tan oscura, pero con el hombre compuesto ya va pintando. Y es donde se va, mire, como la tierra va cambiando de textura. Por acá los campesinos, como que demuestran mucho amor por la tierra, como que saben para qué es la tierra y cómo la pueden utilizar. Por la conservación del suelo, nosotros, yo creo que nosotros debemos de cuidar los jabones que tenemos, para que no nos toque comprar tanto químico. No esperar que otras personas tomen iniciativas y que nosotros nos acordamos a eso, sino nosotros tomar las iniciativas y luego buscar o empezar a salir. Yo creo que han aprendido mucho y siempre, aquí al que llega siempre se le habla de trabajo en equipo, trabajo en comunidad. La verdad que yo lo primero que pienso hacer es experimentar lo del manejo de las frutas, lo de los insectos, que es lo que más nos está afectando en el momento. O me está afectando principalmente a mí y a los vecinos, ¿cierto? O sea, los insecticidas. Exactamente, y las trampas, ¿cierto? Y lo otro es, yo le apunto más que todo es a ir mejorando la seguridad alimentaria, pero poco a poco, gradual, ¿cierto? Entonces voy a comenzar, si Dios quiere, con la huerta. Me crié, fui trabajando la agricultura y hasta ahora no he cogido otro trabajo. Cuando estábamos en el jardín, prácticamente, pues allá trabajábamos más amplio, ¿cierto? Es decir que como teníamos pues terreno bastantico, allá trabajaba uno cuando era para sembrar semillas de fríjol o maíz, rosaba un hondote muy grande, la tierra que nos da la comida. Personas hay en el mundo que el destino es enredar, robándole la honra al prójimo, que es difícil reparar. Como recoger el agua cuando el suelo se ha regado, como le pones la pluma a una vez que se ha desplumado. Aquel que sufre de ese mal debe tener mucha cuenta que si no hace penitencia nunca se podrá salvar. No, 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 no. No, 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 no.